A mí lo que me sorprendió también es de cuánta gente se quiere quedar aquí en La Rioja a vivir y a trabajar. Hay mucha gente que se está planteando para quedarse y que no lo había esperado que íbamos a ser tantos. Pensaba que ibas a venir aquí, disfrutar los dos meses y volver. Pero hasta yo me estoy pensando en quedarme. Eso me ha sorprendido mucho, que no lo había esperado. Básicamente, para mí, creo que denota un punto de inflexión. Creo que de acá la experiencia vivida va a cambiar las cosas futuras. La experiencia laboral también me sirve para plantearme ciertas cosas de futuro. Manejar una alternativa, devolver, para aprovechar una oportunidad. Es entender un proceso que, en mi caso, empezó en 1950 con mi abuelo, su mujer, mi abuela, mi mamá y sus hermanos. Y que, bueno, las consecuencias que llevaron a esa inmigración. Y entender muchas cosas de las que pasan familiarmente y conocerse a uno mismo. O sea, en mi proceso personal, que es conocerme y que me lleva un largo tiempo. Esto me ayudó bastante y creo que conocer las raíces de cada uno es lo que lleva a conocerse finalmente. No creo que sea ser parte de un país o de un territorio, sino la historia familiar. Me parece lo más importante. Yo quiero decir una cosa. En realidad es para el resto de la gente. Muchos somos descendientes de inmigrantes en nuestros países. Miles de personas fueron a vivir allá, de diferentes lugares del mundo. Pero somos pocos los riojanos. Así que lo siento por los demás. No pueden venir. No tienen volver a las raíces. En el mes de enero, La Rioja abrió sus brazos para recibir a estos 39 jóvenes. Hoy, las instituciones colaboradoras, las empresas participantes y el gobierno de La Rioja, en nombre de toda la sociedad, queremos daros las gracias. Por haber hecho posible el reencuentro con nuestra historia y con el esfuerzo de nuestras gentes. Por los buenos momentos que hemos compartido. Por las emociones que nos han hecho llorar. Y por la ilusión que nos ha hecho avanzar en ese futuro por el que todos trabajamos. Y por la ilusión que nos han hecho llorar. Y por la ilusión que nos han hecho llorar. En el lugar del programa, mi principal anhelo era conocer la tierra de mis ancestros. Recorrer sus pueblos, maravillarme con sus paisajes. Aprender su historia, empaparme de sus tradiciones, beber sus vinos. Conocer su gente y también entablar vínculos de relación con esa parte de mi familia y de la familia de todos. Que sabíamos que estaba del otro lado del Atlántico, pero que muchos no conocíamos. Creo que todas nuestras expectativas, ya finalizando este programa, se han cumplido. Y hoy sentimos que La Rioja es nuestra casa. Desde el fondo de mi corazón, por los momentos compartidos, por los viajes, por las noches de carrete, por el reino de Colacantarus, las mañanas de trabajo, los almuerzos en la cafetería, el volver a la laurel, las excursiones. Por todo esto y por mucho más, gracias. Esta experiencia va a quedar por siempre dentro de mi memoria. Y estoy segura, completamente segura, que las amistades que hicimos aquí van a perdurar más allá de este programa. Yo creo que el hecho de que el gobierno de La Rioja apueste porque las raíces, porque la sangre riojana que tanto ha aportado también a los países de donde procedéis, no se pierda, y que la huella de los riojanos de vuestros antepasados, de vuestros padres, de vuestros abuelos, de vuestros bisabuelos, no se pierda en la historia, pues haga posible que vosotros tengáis la oportunidad de venir aquí a alimentaros, a beber del manantial, de las raíces, de los orígenes de vuestros antepasados, creo que es elemento fundamental para llenarnos a todos de satisfacción, de alegría y sobre todo de apostar porque La Rioja no se acabe. Hoy estamos de enhorabuena, de alegría, porque algunos decíais que volvíais como representantes de La Rioja, como embajadores de La Rioja. Me parece maravilloso. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que os sintáis como unos riojanos que aman esta tierra y que promocionan también la tierra y que hablan de esta tierra en los lugares donde os toque vivir a futuro. Que habéis tenido la oportunidad de conoceros vosotros mismos, de crear un grupo maravilloso, iba a decir el mejor, casi seguro que el mejor de los que ha pasado, con mucha intensidad, con pocos problemas y con muchas alegrías por las cosas que me habéis ajuntado a la hora de la comida. Por eso no hay que llorar por pena, hay que llorar de alegría. Y hay que deciros que aquí estamos. Algunos de los que creéis que os vais a quedar, de Holanda, que se quiere quedar aquí, pues encantado de la vida, estaremos aquí con los brazos abiertos y aquellos que continuéis con el camino, el camino que os toque vivir en la vida, no os olvidéis de nosotros. Aquí nos quedamos. Pero lleváos el cariño y el afecto de todos los riojanos y transmitirlo a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros bisabuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!